Ha sido un día bastante importante, el lunes ha sido un día con mucha afluencia de público porque el domingo fue el día de Castilla y León y eso ha beneficiado que las tiendas de Castilla y León se hayan podido acercar hasta aquí y eso ha influido mucho de cara a que ha habido mucha afluencia de público castellano-león. También ha habido mucho público aragonés porque también fue fiesta de la comunidad en Aragón y también hemos tenido mucho público catalán que han venido a ver, vinieron a ver el clásico del domingo y curiosamente han venido muchos catalanes a la Feria del Gourmet el lunes por la mañana. Ha sido un día bastante completo. Es una feria que la verdad que aquí en Madrid funciona muy bien, funciona muy bien a nivel también nacional en todas las provincias de alrededor, acuden a Madrid también a participar y la verdad que es una feria que nos gusta. Bueno, estos días en la feria la gente está mostrando mucho interés por nuestro producto, hay mucha empresa internacional que de verdad les está llegando muchísimo y estoy encantada porque estamos haciendo muchos contactos, hay mucho interés y hay muy buen ambiente aquí. No sé, realmente estoy feliz. La valoración de la feria la verdad yo creo que ha sido positiva o está siendo positiva. Estamos teniendo muchos contactos, luego a lo largo del tiempo veremos si se traducen y son efectivos, pero la verdad que está siendo positiva. Gracias.